Una satisfacción inmensa que un equipo tan reconocido mundialmente como el Barcelona haga ese tipo de comunicado, realmente creo que es un elogio para toda alianza y eso habla muy bien de la institución de alianza de lo grande que es. Por supuesto, eso habla que hay un reconocimiento importante y que mejor que un equipo como el Barcelona lo haya públicamente. Entonces, eso para nosotros nos tiene que llenar de orgullo y saber bien dónde estamos parados. Gracias.